Mi nombre es Víctor Mendona Santiago, venimos de Santa María Huatulco a manifestarnos pacíficamente porque no estamos contentos o no estamos bien que nos estén imponiendo candidatos en Huatulco. Yo creo que el señor Raimundo Carmona tiene que entender que en Huatulco tenemos que decidir los huatulqueños y no una persona que pertenece a otro municipio como es Cochutra. ¿Qué te gusta que tiene es una herida? ¿Qué le pasó? A nosotros en el momento que nos manifestábamos pacíficamente, las personas que estaban al frente de la puerta pues empezaron a respondernos, a agredirnos con calibre de arma, ¿no? Con armas, ¿no? Entonces empezaron a detonar sus pistolas y pues dentro de esas detonaciones pues nos tocaron a algunos, ¿no? Hay otros compañeros que están más lastimados, a mí gracias a Dios me tocó un rozón y a mis otros dos compañeros sí les lastimaron más fuerte, ¿no? ¿Alcanzaste a ver qué fue lo que le pasó a tus compañeros? Por la adrenalina no, no alcancé, pero sí ya después me comunicaron que hay otros dos más lesionados que yo, ¿no? Entonces sí detonaron armas de fuego y pues de una u otra manera uno se da cuenta y son calibres gruesos, ¿no? ¿Quién ordenó esta agresión? Nosotros no, o sea, nosotros al que culpamos así públicamente es a Raimundo Carmona, ¿no? Él siempre ha impuesto candidatos en Huatulco, ¿no? Él siempre ha querido... ¿A quién pretende imponer en eso? En este momento pretende imponer a Adolfo Barragán, ¿no? Quien lo quiso imponer hace seis años. ¿Cómo se impone en Huatulco? En Huatulco. ¿Y él se pretende imponer en Pochutla? Y él se pretende ser candidato en Pochutla. Entonces siempre ha sido una persona negociadora que cuando no gana en un lado, pero aún perdiendo, él gana porque negocia puestos para sus hijos, puestos para su familia, ¿no? Entonces, los huatulqueños, la verdad, esta es una comisión que vino, estamos hartos, pues, de que nos dé todo el tiempo, cada tres años, imponiendo, ¿no? ¿Y quién dice que empezaron las agresiones? ¿Nombres? ¿Tú los conoces a todos? No puedo dar nombres porque por primera vez los vi y no los quiero volver a ver porque... ¿Pero de qué lo pasamos? Me imagino que son personas que resguardan a él o a alguien de ellos, ¿no? Se ve que son como guardaespaldas, pues, ¿no? ¿Me recuerdas tu nombre? Víctor Mendoza Santiago. De los Bajos, de Coyula.